Sois sois un chis, es mi chusis, mi vida córdia. Es un Jesús, es de Jesús, se enchia con él. Hay de contar, si vi mora, en el casco. PANISQUYOROS Te hasido tu live para pasar con una buena salida Quiero decirles algo PANISQUYOROS COCOCO PANISQUYOROS 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 ¡Gracias!